Alrededor de 100 estudiantes egresados del curso regular, intensivo y sabatino de inglés ofertado en el Centro de Estudio de Idiomas Culiacán presentaron este jueves 4 de mayo el B1 Preliminary English Test, PET. La responsable del Departamento de Certificaciones, licenciada Gabriela Rodríguez García, mencionó que la prueba PET es un certificado de nivel intermedio perteneciente a la familia de exámenes Cambridge English y evalúa el conocimiento de inglés del candidato en situaciones típicas del día a día. Te sirve para estudiar en otro país, para poder trabajar en otro país, inclusive en algunos trámites de visa te aceptan una certificación de Cambridge como una prueba de que sabes el idioma. De acuerdo con Cambridge, la titulación PET demuestra que el candidato puede leer libros de texto y artículos sencillos en inglés, escribir cartas y correos electrónicos sobre asuntos cotidianos, tomar notas de las reuniones, tomar conciencia de opiniones y estados de ánimo en el inglés, hablado y escrito, a través de tres pruebas que debe realizar en 140 minutos de tiempo. Por otro lado, Rodríguez García destacó que la UAS es reconocida desde hace 12 años como centro certificador autorizado por la Universidad de Cambridge, siendo la institución con el mayor número de candidatos titulados al año en todo el estado. La importancia de tener un segundo idioma ahorita en la globalización y al momento de tener un empleo, pues es primordial, sobre todo el inglés, te lo piden como un requisito forzoso, entonces pues no lo piensen más, inscríbanse y pues van a tener su certificación de Cambridge al finalizar no nada más su diploma del centro idioma, sino también una certificación internacional. Universidad Autónoma de Sinaloa